El Pueblo de Viajeros En ese momento envió a todos y cada uno a buscar comida para el pueblo El pueblo comenzó a buscar algo de comer En los árboles, los matorrales, los agujeros y en cada rincón que pudieron hallar Pero lamentablemente no encontraron nada Muy tristes regresaron con su líder para informarle Uno de ellos tuvo la idea de plantar unas semillas que habían encontrado Así que con mucho entusiasmo comenzaron a labrar la tierra Pasó el tiempo, pero no cayó la lluvia Y el pueblo comenzó a padecer hambre una vez más Tuvieron otra idea, danzar para agradar a los dioses Y danzaron y danzaron durante toda la noche Pero los dioses solamente se rieron y se burlaron de ellos Y no les enviaron absolutamente nada Llegaron a la conclusión De que había que danzar Pero tenían que ser ancianos Ya que ellos representaban la sabiduría y la experiencia Así que se disfrazaron con máscaras de madera Con rasgos semejantes a los de ancianos Y danzaron otra vez toda la noche Danzaron una y otra y otra vez Así que comenzamos Y comenzaron a danzar a ritmo de música de tambores En esta ocasión los dioses se gozaron con ellos Y comenzaron a regocijarse desde los cielos con el pequeño pueblo Que en agradecimiento les enviaron las lluvias que tanto necesitaban Entonces ellos de recibir la lluvia Pudieron obtener una cosecha muy abundante Desde entonces cada año en los meses de julio En esta comunidad de Punta Nacabuca Aún se recuerda esta historia Haciendo este bailable por una semana Día y noche de parte de los pobladores Muchas gracias Gracias